continuando con la elaboración de esta falda aquí en esta parte donde tengo mis marcadores o mis separadores de puntos aquí tengo ya dividida pues o marcada pues la las partes en donde van repitiéndose las seis vueltas y de aquí de donde está este marcador este a este yo tengo mis seis vueltas primeras después de estas seis vueltas a partir aquí comienza la primera vuelta y se repiten las otras cinco para tener un total de seis esta es la primera vez que se repite este estas indicaciones se repite una de aquí dos a este dos y luego de aquí a este tres y de aquí al que viene siendo esta son seis sí entonces tengo mis cuatro veces repetidas una dos tres y cuatro veces repetidas las seis vueltas que son las que yo les mencioné en el anterior vídeo donde se tenía que repetir las vueltas las seis vueltas cuatro veces ya las tengo aquí en estas repeticiones yo tengo aproximadamente y sin jalar el tejido para que no se haga elástico aproximadamente tengo 17 centímetros 17 vamos a poner 17 centímetros y medio si a partir de que yo estoy repitiendo estas durante cuatro veces estas seis vueltas y eso es lo que tenemos de añadido unos 17 centímetros y medio porque les estoy dando estas medidas yo les estoy dando estas medidas para que ustedes se den una idea de cuánto más se agrega a la falda al repetir esas cuatro veces las seis vueltas entonces es una guía nada más a ustedes les puede variar esto no quiere decir que a ustedes exactamente les va a dar la misma medida de los 17 centímetros y medio les puede variar si todo depende también de cómo acuérdense todo depende de cómo se teja cómo dejamos cada uno cada uno tejemos diferente y también depende o varía del gancho con el que estamos trabajando y también varía dependiendo del hilo con el que estamos trabajando este esta falda bueno pues entonces yo voy a continuar ahora con lo que sigue porque si no 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 avanzamos sale entonces lo que vamos a hacer ahora a partir de esta vuelta pues es vamos a hacer aumentos entonces aquí por ejemplo yo voy a iniciar la vuelta con una dos tres cadenas esto ya saben es un primer macizo y monto y voy a hacer mis tres tres cuadritos rellenos aquí abajo tengo dos entonces ahora voy a hacer tres entonces aquí hago mi segundo macizo y llevo uno dos y tres este tres se convierte en uno y tres este tres se convierte en uno adentro de la casita dos y en el siguiente macizo tres y con esto ya tengo mis tres cuadritos rellenos y voy a hacer entonces ahora una cadena voy a hacer una cadena y ahora voy a hacer cuatro cuadritos vacíos entonces en el siguiente macizo de abajo un macizo una cadena y en el siguiente macizo dos una cadena y en el siguiente macizo tres una cadena dejo pasar un punto y en el siguiente macizo cuatro y con esto ya tengo mis tres cuadritos rellenos y luego cuatro cuadritos vacíos es lo que tengo ahí entonces monto aquí ya tengo un primer macizo monto y sobre el macizo que tengo abajo voy a hacer un macizo aquí van los aumentos y ya llevo dos monto y en el siguiente punto tres monto y en el siguiente punto 5 con eso tengo uno dos tres cuatro cinco lo que equivale acuérdense a dos cuadritos rellenos una cadena y aquí donde van todas las vueltas repetitivas pues es lo mismo no aquí vamos a hacer un macizo sobre el que tengo abajo una cadena monto y ahora sobre el primer macizo voy a hacer un macizo en el siguiente punto 2 sobre el siguiente macizo sobre el siguiente macizo que tengo aquí abajo tengo que hacer el tercero en el siguiente punto 4 y en el siguiente a no pero aquí bueno si estamos bien en el siguiente punto 5 no en el siguiente macizo que tienen que ser los 5 aquí porque acuérdense que aquí donde van las vueltas repetitivas se tiene que meter los aumentos y aquí en esta de este lado yo ya metí aumentos son dos cuadros rellenos lo que equivale a cinco macizos después hacer mis dos casitas vacías porque aquí todo va repetitivo y ahora voy a iniciar con en esta parte tengo que tener también al igual que aquí dos cuadritos rellenos lo que equivale a cinco macizos y ahora voy a hacer una cadena monto dejo pasar un punto y en el siguiente hago un macizo una cadena y en el siguiente un macizo una cadena y en el siguiente un macizo y con esto ya tengo tres una cadena y en el siguiente un macizo 4 monto ya tengo aquí mis cuatro casitas vacías al igual que aquí una dos tres cuatro ahora una dos tres cuatro de este lado si aquí monto y dentro de la casita voy a hacer un macizo y un macizo en el que tengo abajo porque ahora voy a hacer mis tres cuadritos rellenos aquí llevo uno este tres se convierte en uno dos y tres este tres se convierte en uno dos y tres una cadena una cadena y aquí en el siguiente macizo un macizo si para que me quede aquí después de estos tres cuadritos rellenos me quede aquí uno vacío y así vamos y aquí voy a hacer mi igual que de este lado monto y hago mi segundo macizo dos y en el siguiente punto tres este tres se convierte en uno en el siguiente punto dos y en el siguiente punto tres este tres se convierte en uno y dentro de la casita dos y tres en el siguiente macizo después de estos tres cuadritos rellenos ahora siguen cuatro casitas vacías entonces voy a hacer aquí un macizo una cadena un macizo una cadena y un macizo una cadena dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo y ya tengo mis cuatro casitas vacías una dos tres cuatro y ahora vienen en esta parte donde las vueltas son repetitivas aquí viene el aumento primero de este lado aquí ya llevo uno entonces en el siguiente macizo de abajo voy a hacer dos en el siguiente macizo tres perdón en el siguiente punto tres sobre el siguiente macizo cuatro y en el siguiente punto cinco una cadena y sobre el macizo de abajo un macizo una cadena y sobre el macizo de abajo voy a hacer un macizo y en el siguiente punto dos en el siguiente macizo tres en el siguiente punto cuatro y en el siguiente macizo cinco ahora vamos a ver como como este como estamos como se va a repetir ahora de tramo a tramo acuérdense entonces aquí yo ya di la indicación si el tramo es a partir de donde están las vueltas repetitivas a donde se va a colocar el separador o marcador de puntos y vamos a ver a ver déjenme ver si tengo aquí a la mano un marcador esto es para como les he dicho en los anteriores videos para señalar o marcar de qué tramo a qué tramo vamos a repetir la indicación o la instrucción que les acabo de les acabo de indicar obviamente entonces miren aquí por ejemplo aquí inicia iniciamos aquí este tramo y lo voy a marcar si y se va a repetir hasta donde está el otro tramo de las vueltas repetitivas vamos a ver si tenemos aquí otro marcador bueno en este cajoncito no hay esto de marcar los no separar sino marcar los tramos es importante porque para que ustedes vean donde comienza y donde termina la indicación que se está diciendo para que ustedes no cometan el error de irse de filo en el en el tejido y entonces al irse de filo pierden y pueden equivocarse al momento de querer seguir otra vez la instrucción tramo tras tramo no bueno quien esté haciendo esta falda obviamente me va a entender perfectamente lo que estoy diciendo vean no tengo aquí más marcadores de puntos no bueno entonces voy a quitar de aquí abajo lo voy a pasar aquí arriba nada más para decirles aquí a través de este video hasta donde va bueno aquí de este tramo yo les hice esta indicación y voy a colocar mi marcador y es hasta acá entonces la instrucción se va a repetir ahora de este tramo de este tramo perdón a el siguiente si entonces esto es lo que vamos a repetir y bueno para que no no repitan el video yo les voy a decir un tramo más entonces aquí estoy iniciando con mis aumentos y ahora voy a hacer mis cuatro casitas vacías entonces hago una cadena dejo pasar este punto y en el siguiente hago un macizo una cadena y en el siguiente macizo voy a hacer dos una cadena y en el siguiente tres una cadena y en el siguiente cuatro y ahora son tres casitas rellenas entonces este es uno dentro de la casita dos dos y en el siguiente macizo tres y ahora este tres se convierte en uno en el siguiente punto dos y en el siguiente punto tres este tres se convierte en uno en el siguiente dos y en el siguiente tres tres una cadena monto y ahora es un cuadrito vacío y ahora otra vez tres cuadritos rellenos este es uno el que acabo de hacer en el siguiente punto dos en el siguiente punto tres este tres se convierte en uno dos y en el siguiente punto tres este tres se convierte en uno dentro de la casita dos y en el siguiente macizo tres después de mis tres cuadritos rellenos ahora son cuatro vacíos una cadena y sobre el macizo de abajo uno una cadena y en el siguiente dos una cadena y en el siguiente macizo tres una cadena dejo pasar un punto y en el siguiente cuatro y en el siguiente macizo dos en el siguiente punto tres en el siguiente macizo cuatro y en el siguiente punto cinco ahí está y ya llegué al otro tramo hago una cadena y un macizo sobre el macizo de abajo esos dos cuadritos vacíos son los que se repiten vuelta tras vuelta una cadena y en el siguiente macizo uno en el siguiente punto dos y en el siguiente macizo un siguiente macizo tres en el siguiente punto cuatro y en el siguiente macizo cinco una cadena dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo porque ahora voy a hacer mis cuatro mis cuatro casitas vacías al igual que este lado si si se fijan aquí yo ya llegué al tramo donde se repiten los dos casitas vacías vuelta tras vuelta si entonces lo que hice fue repetir de este tramo a este tramo con esto ya les di las indicaciones dos veces y nada más hay que recorrer este marcador al otro tramo para saber cuáles son los que ahora vamos a repetir de este a este si y así vamos a ir repitiendo tramo tras tramo hasta terminar toda toda la vuelta si esa es la indicación para continuar con nuestra hermosísima falda créanme que está quedando muy bonita la verdad quien la esté haciendo y las felicito por la paciencia que se han armado para poderla hacer y la paciencia para esperarme si me están siguiendo a través de los videos y que van obviamente a la par con una servidora pero quien ya se adelantó y se siguió tejiendo hasta abajo pues bueno entonces ya no les va a quedar la figura que está en el diagrama que yo estoy siguiendo pero pues igual también les puede quedar una prenda muy bonita no así es que no se desanimen bueno pero es que hay gente desesperada hay quienes me están escribiendo y me están diciendo me puede por favor enviar el gráfico o donde lo puedo descargar para yo continuar tejiendo la falda miren ya en repetidas ocasiones y se los voy a repetir una vez más no sé ya cuántas veces lo he repetido yo ya no envío gráficos lo que yo hago es de los proyectos que se van trabajando es subir el diagrama o el gráfico a través de la página tu mundo crochet el oficial si ahí es a donde yo estoy subiendo las imágenes y los diagramas de los proyectos que se llevan a cabo a través de este canal si el canal y la página y el grupo son de una servidora María Luna entonces ya les he dicho muchas veces cómo buscarlo dónde buscarlo y cómo descargarlo ya no voy a dar no voy a enviar por ningún medio el gráfico o el diagrama esa es la única forma en que ustedes lo pueden encontrar si es que se quieren lanzar hacerlos por ustedes solas y si no bueno pues tienen la opción de estos tutoriales a través del canal de estos videos porque si yo empiezo a repartir los gráficos y los diagramas pues menos van a animarse a hacer conmigo el proyecto ese es el sentido y se los digo abiertamente si yo comienzo a dar los gráficos ya no me van a ver los videos y aunque ustedes busquen y descarguen el diagrama pues necesitan tener un avance muy progresivo en el tejido de crochet para poder leer este tipo de gráficos sobre todo tratándose de la técnica de filet si o sea se ve fácil porque son cuadritos rellenos y otros cuadritos sin rellenar si se ve fácil pero leer un gráfico si no tienes mucha experiencia para la técnica de filet no puede ser tan fácil pero bueno entonces como están muy desesperadas algunas personas en querer avanzar por ellas mismas bueno pues una vez más se los repito obvio va a llegar un momento en que ya no se los voy a ni siquiera repetir porque pues entonces quiere decir que los videos ni siquiera los videos los terminan de ver en su totalidad y eso está mal porque me hacen preguntas acerca de algo que yo ya he mencionado muchas veces y a través de varios videos que estoy subiendo entonces quiere decir que ni siquiera ven el video completo nada más ven un minuto dos minutos se aburren se cansan y lo dejan y después mandan su pregunta entonces pues va a llegar un momento en que también ya no les voy a decir esto mismo que yo acabo de repetir por no sé cuánta vez ¿no? bueno miren la falda hasta ahorita tiene un largo hasta donde yo llevo tejido y quien de verdad lo esté haciendo conmigo y no se desespere y me esté teniendo paciencia y me espere para poder continuar yo les voy a decir más o menos hasta ahorita el largo de la falda hasta donde vamos entonces aquí voy hasta llegar a los 64 centímetros aproximadamente 64 centímetros tengo yo de trabajo a través de estos videos de labor hecha a través de estos tutoriales para poderles decir hasta donde vamos 64 centímetros a mi me da ya unos 5 o 7 centímetros abajo de la rodilla les estoy diciendo ¿no? pero puede variar para ustedes si son más altas si este si ya les dije al principio del video si su gancho con el que están trabajando es de un número diferente o si también el hilo con el que lo están haciendo también es diferente ¿sí? entonces todos todos esos esos aspectos deben de considerar no todos tejemos igual entonces puede variar en centímetros pero yo ya les di la medida en que yo tengo el 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 trabajo hecho hasta el momento bueno vamos a continuar ya di la indicación para hacer los tramos de de los y de esta vuelta y vamos a continuar pues con más